Vamos a hacer una receta dulce, ¿qué se llama? Vamos a hacer panqueques con crema chantilly. ¿Panqueques con crema chantilly te gusta? ¿Sí? Ya, vamos a comer el día de hoy riquísimo. Entonces, para que ustedes puedan realizar esta receta en casita, aquí tenemos los ingredientes. Mi querida Sonia, ¿qué necesitamos? Bueno, primeramente vamos a necesitar lo que es la harina. Ya. Para hacer nuestra masita. ¿Cualquier tipo de harina? Sí, es cualquier, ¿no? La que todo el mundo quiera, la que los niños comen, pero la harina es normal. Muy bien, algo sencillo. Exacto, vamos a necesitar dos huevitos que tenemos acá para la masa. Y obviamente no nos puede faltar lechecita para que nuestros niños siempre estén nutridos, ¿no? Claro. También veo mantequilla, veo bastante fruta. Sí, vamos a complementar con fruta para que ellos también siempre estén, ¿no? Con las defensas altas. Vamos a picar frutita y vamos a ponerle un poco de crema también, algo dulce, ¿no? Porque es el día de ellos y hay que consentir. Crema chantilly, muy bien. Se lo prendo a los niños que vayan calentando, suavito, ¿no? Muy bien, le vamos a poner al mínimo. ¿Y con qué vamos a iniciar? Vamos a empezar con la harina, vamos a tamizar la harina. Muy bien, aquí Natalia y yo te vamos a ayudar. Somos tus ayudantes, ¿ok? ¿No ves? Sí. Vamos a ayudar con todo, ¿no ves? Sí. Eso. ¿Tú me agarras acá? A ver, Natalia se lo va a agarrar aquí, un poquito más aquí vamos a poner. El día de hoy vamos a hacer esta receta sencilla y una receta obviamente dedicada para todos los niños. Un buen desayuno, ¿no? Algo dulce, algo con frutas. Algo con frutas, algo nutritivo y también siempre consintiéndoles a ellos, ¿no? Que son los pequeños de la casa. Qué lindo, claro. Hoy en su día, ¿qué va a hacer Natalia todo el día? Siempre mi mamá me hace jugos de toda fruta. ¿Ah, sí? Como un día me ha hecho un jugo de plátano y un jugo de fresa y todo, y todo, y todo de tipo de fruta. Qué rico, ¿y te gustan los jugos? Sí. Tú sabes que los jugos son buenos para que crezcas, ¿no? Para la salud. Sí. Tan linda lo que saluda. Mi querida Natalia, entonces el día de hoy vamos a aprender a hacer estos panqueques juntos. Yo no sé hacer tampoco. Bueno, yo no creo que haga, yo no sé hacer tampoco. Pero vamos a ayudarle, pues, ¿no ves? Ya. Ya, muy bien. Bueno, huevito tú uno y yo el otro. ¿Estamos bien? Yo voy a romper. Vas, ¿quieres romper huevo? ¿Quieres intentar? Sí, quiero intentar. Ya, a ver qué nos enseñe, pero a ver qué nos enseñe. Primero tú, primero ella, mírale. No, 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 cuidado. Con cuidado con la hornillita, mi nata ahí. Bueno, primero vamos a ir, mira, lo golpeamos un poquito, lo abrimos y lo volteamos. Ahí está, ¿puedes? A ver, se lo vamos a acercar, estito acá, para que puedas intentar. A ver, tienes que golpear un poquito, suavito. Eso, ahí. No, duro es, ¿no? Ajá. ¿No puedes? ¿Una vez más quieres intentar? Yo tampoco sé muy bien. Ay, mira, la tan hermosa. Muy bien, seguimos avanzando con esta receta. Entonces, lo que necesitamos es harina y huevo. A la gente, cada rato hay que decirles, para que puedan igual hacer en su casa. ¿Ya? Entonces, ahorita hemos puesto harina, huevo, ¿y qué más? Y vamos volteando un poquito de lo que es leche. Ya, harina, huevo, leche, ¿no ves? Ajá. A ver, repetimos, harina, huevo, leche. Harina, huevo, leche. Ya, ¿después qué se hace? Vamos a ir mezclando todo lo que es la masa. Ya. De la consistencia. Y todo eso se tiene que juntar, pues, ¿no? Exacto, tiene que juntarse y para que salgan también ricos los panqueques. A ver, mientras vamos juntando y vamos haciendo esa masa, yo quiero preguntarle a mi querida Nata, ¿cuál es su plato favorito de todo el mundo? Eh, espagueti. ¿Espagueti te gusta? Ajá. ¿Con qué, pero, con albóndigas? Sí. Qué lindo es tu sombrerito. Tienes que cuidar porque se caen, ¿no ves? Ajá. A ver, ahí está mi querida Nata. Entonces, vamos iniciando y vamos aprendiendo esta recita que es súper sencillo para que puedan los niños, obviamente, desayunar. Lo que estamos haciendo primero es la masita de los queridos, de los ricos panqueques. Exacto, estamos haciendo la masita. Como ya saben, hemos tamizado la harinita, dos huevitos y un poquito de leche, siempre pensando en la nutrición de los pequeños. Perfecto, tenemos bastante fruta. ¿Qué fruta tú ves aquí, Nata? A ver. Fresas. Ya. No sé qué es eso. ¿Cuál no sabes qué es? Este. ¿Este? ¿Este? Este, yo ya sé que ese es plátano, pero ¿ese qué es? ¿Este no sabes qué es? A ver, vamos a averiguar qué es. Yo sé qué es, pero no te quiero decir, porque quiero que adivines, a ver. Durazno. Durazno, muy bien. El día de hoy vamos a hacer estos duraznitos con platanito y también lo que es las frutillas. ¿Cuántos añitos tienes, Nata? A ver, contanos de ti un poquito, mientras la mamá hace. Cinco años y yo siempre voy a la escuela y dicen la profe que siempre, siempre en las hojas hay que poner nombre. Ah, ya, nombre completo, siempre hay que poner, ¿no? Natalia, a Dios me quieres, yo pongo siempre. Qué linda. Y a vos, quiero hacerte una pregunta. Que si no escuche la mamá, ¿eres coqueta? Mmm, más o menos. ¿Más o menos? Ajá. ¿Por qué más o menos? Ya no sé. ¿No sabe? ¿Es coqueta? Ella sí es. Es re coqueta, ¿no? Sí. Ay. Es mucho maquillarse. Le gusta maquillarse, le gustan las polleritas, le gustan las joyas, ¿no? Le gusta modelar también. Le gusta modelar también. Muy bien, nosotros vamos avanzando entonces con esta receta. Nuestra masita ya se está haciendo, luego nosotros vamos a hacer el chantilly, que es algo un poco, ¿qué sencillo? Sí, es bastante sencillo. Simplemente vamos a vertir la leche y vamos a empezar a batir, ¿no? Para que levante nuestra cremita deliciosa. Perfecto, vamos con esta receta. Ya estamos avanzando con lo que son los panqueques y también vamos a hacer la leche chantilly. Aquí ya están los panqueques, ¿no? Exacto, ya estamos. ¿Le puedo dar la vuelta? Sí, sí, ya está. Ah, mire ese colorcito. Ahí lo vamos a poner entonces acá. Y también vamos a avanzar con la leche chantilly y la que nos va a decir los ingredientes es mi querida Nata. A ver, ¿qué necesitamos para leche chantilly? Azúcar, leche y limón. ¿Nada más? Nada más. Qué lindo, Nata. ¿Tú sabes qué me llamó? Gato. Ok, ah, muy bien. ¿Tú tienes algún apodo? ¿Te dicen algo? Eh... No. ¿Hay Nata nomás? Ajá, Nata, Nata nomás es mi querida. Qué lenta, muy bien. Ya, yo voy a... ¿Vos vas a batir? Sí. Ya, yo te lo voy a echar la lechecita. A ver, vamos a poner... Ojo, para que esto levante rápido, un secreto es que la leche esté full fría. Que esté tal vez hasta congelada y así va a levantar hartísimo. A ver, vamos batiendo entonces con tus dos manitos. Eh, con esto agarrá. Ahí estamos. ¿Estás feliz de estar aquí? Ajá. ¿Sí? ¿Estás aprendiendo como yo? Sí. Esta es una manera tradicional de hacer la leche chantilly. Obviamente pueden hacerlo también en batidora, ¿sí o no? Para que sea más sencillo. Claro, para cortar tiempo. Bien. Pero a nosotros nos gusta hacer a mano, ¿no ven, Nata? ¿Les gusta hacer a manito, no? Sí. Más tradicional, pues. Sí, más tradicional. Tan linda, muy bien. Ay, mira, te estás robando tu azúcar, ¿le vas a prestar? Ya. Ya, ¿para qué necesitamos la azuquita? Vamos a caramelizar un poquito lo que es la frutilla, ¿no? Ya que a todos los niños nos gusta, les gusta lo dulce. Claro que sí. En su día tenemos que consentir. Hay que consentirlos, hay que darles todo lo que ellos pidan. Entonces en un sartencito caliente ponemos azúcar. Exacto, así es. En un sarten caliente vamos a ir poniendo el azúcar. Ya. Para que vaya derritiendo poco a poco. Y vamos a echar nuestras fresas. Muy bien, esto va a seguir haciendo la Nata mientras nosotros hacemos también lo que es la azuquita. Después echo un poquito de azúcar, más adelante. Vos seguí batiendo. Ok. Ya, ok. Muy bien, vamos a poner entonces las frutitas. Te paso un poquito de durazno, ¿no? Sí. ¿Le echo todo? Ahí ya se me ha ido todito, perdón. Estamos avanzando. Quiero que vean los panqueques que estamos haciendo. Miren, nos faltan todavía unos cuantitos. Vamos a hacer ahí. También estamos haciendo lo que es el chantilly, lo que es estas frutitas. Pero también vamos a tener fruta tradicional, no caramelizada, ¿no? Exacto. Fruta al tiempo, como dicen, ¿no? Entonces vamos a pelar los platanitos, igualmente los duraznos y vamos a ponerlo. Vamos a ver cómo va nuestro chantilly. Mientras tanto te quiero preguntar, mi querida Nata, ¿cuál es tu fruta favorita? La fresa, el durazno y el plátano. Ah, justo lo que tenemos aquí. Ajá. A ver, todo está hecho para ti entonces, mi querida Nata. A ver, yo lo bajo un poquito. ¿Eco? Espera, ¿no necesita mantequilla? Sí, sí, sí. Un poquito de mantequilla. Un poquito de mantequilla. A ver, para que no se cueles eso, ¿no? A ver, muy bien, nuestras frutitas ya están. Vamos a hacer entonces con un poquito de mantequilla. Nosotros vamos haciendo esta receta, en realidad, este desayuno tan rico. Exacto, muy deliciosa, la verdad. Y también lo podemos hacer rápido. Ya. Yo te agarro y tú vas a ver, ¿qué te parece? A ver, a ver, acercar el micrófono. Me avisas, vamos poniendo entonces así. Me avisas tú cuánto. Así es. Un, dos, tres, cuatro. ¿Un poquito más? ¿Más? Sí. Ay, tengo miedo. ¿Ya? Para que salga esponjoso, pues, ¿no? Sí, sí. ¿Ahí está bien? Ya, listo. Ya. Ahí. Y muevemos un poquito. Ah, lo muevo entonces así. Exacto. ¿Por qué? Para que se vuelva más redondito, tenga la consistencia de un panqueque de mí. Ay, ay, ay. Ahí está. Entonces, este desayunito que hemos hecho, nuestros panqueques, ¿están listos, sí o no, Nata? Está muy rico porque... ¿Cómo se ve? ¿Te gusta cómo se ve? Sí, me gusta cómo se ve. Se ve rico, se ve deliciosa y además, gracias por inventarme. Me, me, ay, ay, ay. ¿Te has divertido? Sí, me he divertido mucho con ustedes. Gracias por inverterme aquí en el canal que estoy aquí. Qué linda la Nata. Pero el día de hoy vamos a comer. Nos falta emplatar un hito más para que la gente vea cómo se emplata esto, ¿sí o no, Sanya? Claro que sí. Para que también vayan decorando, ¿no? Eso es más que todo... Decorando. Un poco de decoración para que a los niños les agrade comer. Muy bien, vamos, aquí tenemos nuestros panquequitos, entonces, vamos a poner lo que son. Este más le pondremos, porque este va a ser para la Nata. Perfecto. Más yapado, pues, a ver. Y uno para ti, ¿no, ve? Ya, aquí, esto es tuyo, mío, entonces, aquí tenemos tres para la Nata. Perfecto, tres para la Nata. Vamos poniendo, entonces. Vamos poniendo. Vamos poniendo la, ¿qué es? El durazno. Claro. ¿No? En trocitos. Las frutitas favoritas, ¿no? De los niños. Exacto. En este caso, Nata nos dijo que le gusta la frutilla, el platanito y el durazno, entonces, como es su día, nosotros la vamos a mimar y vamos a poner todas las frutas que a ella le gusten. Exacto, vamos a empezar a consentir y empezamos a decorar, ¿no? Con el durazno. ¿Qué? Sin crema. Sin crema, dice de ella. ¿Ella quiere así? Ella quiere así. ¿Por qué sin crema? ¿Si tú has hecho la crema? No, esta crema no. Ah, ¿esa no has hecho? ¿Y quién ha hecho esa? Mi mamá. Ay, mira, para que vean que los niños no mienten, ahí sabemos la verdad, los niños nunca mienten. Ponemos entonces, ¿te gusta el duraznito y el plátano? Ajá, me gusta mucho. Ya, ¿también quieres las frutillitas? Ajá, quiero las frutillas. ¿Cuántas frutillitas quieres? Cinco. Cinco frutillitas, a ver, vamos a poner, y ahí tenemos este desayuno para que ustedes puedan hacerlo en casita, desde cero, también en nuestras redes sociales pueden ver cómo se hace la masa, cómo se hacen las frutas en azúcar, cómo se hace también el chantilly que lo hemos hecho con nata, así que nuevamente queremos felicitar a todos los niños en su día, espero estén pasando un día increíble en el colegio con los amigos, con la familia, ya saben, hay que mimarlos, ya que ellos son todo para nosotros, ¿sí o no? Feliz día del niño, diles. Feliz día del niño, a todos los niños. Diviértanse, diles. Diviértanse mucho con sus papás y todos sus hermanos que, que felicitan al día del niño. Qué lindo. Niñas y niños. Niñas y niños, dice. Le pondremos unos cuantitos acá, ¿te parece bien? Para poder adornar mejor y ya tenemos aquí nuestro, nuestro plato hecho. Así es, ya tenemos nuestros deliciosos panqueques para que los chicos puedan desayunar antes de irse al colegio, ¿no? Y darles energía sana, ¿no? Como son las frutitas. Qué lindos. Como podemos ver, a Natan no le gusta. La crema. La crema. Pero a ti te gusta. A mí me encanta, así que vamos a llevar.